Y en el ámbito cultural hablamos de una nueva actividad muy atractiva que nos llega desde esta concejalía y por la que se pretende crear un libro de poesía en el que los manilveños podrán ser partícipes del mismo, enviando sus poemas a esta delegación. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva dirigida por Alba Jiménez continúa buscando recursos y actividades destinadas a la participación y entretenimiento de las familias. El pasado sábado 21 de marzo se celebró el Día de la Poesía y por ello se pretende extender una actividad en la que podrán participar todas las personas que lo deseen, niños, jóvenes y adultos. Se trata de crear una poesía propia de temática libre y una vez recopiladas todas por parte de la Delegación se integrarán en un libro que editará el Ayuntamiento de Manilva y que estará a disposición de la ciudadanía en las bibliotecas municipales y actos culturales. Se nos ocurrió desde la Delegación de Cultura a raíz de que el pasado sábado día 21 fue el Día de la Poesía y de ahí surgió esta iniciativa de poder recopilar como bien dices, da igual que sean niños, jóvenes, mayores, lo que queremos y sabemos que hay mucho talento en Manilva, entonces que todo aquel que quiera escribir su propia poesía pues lo haga y nos lo haga llegar para que después podamos recopilarla y hacer ese libro de las poesías que yo sé que va a estar muy bonito y sobre todo pues porque va a salir o va a resurgir de esta situación tan complicada que estamos viviendo y será un bonito recuerdo pues tener esos pensamientos o esas ideas que se son las bibliotecas tanto en la de Soñía como en la de Manilva. Lo que queremos es que participen, que se diviertan, que se entretengan, ofrecer pues otras alternativas, otro tipo de actividades. Yo espero que participe el mayor número de personas posible en esta actividad de la poesía porque después estoy segura de que va a quedar un libro precioso. Todas las personas interesadas pueden enviarlas en el formato que quieran al correo electrónico de Cultura, cultura.aito-manilva.com, poniendo su nombre y apellidos. Para aquellas personas que no tengan posibilidad de enviarlas por e-mail podrán entregarlas en la Delegación de Cultura, en el edificio del Cibima en Manilva, una vez vuelva la normalidad el servicio municipal y las dependencias estén abiertas.